Estamos en 3, 2, 1, tiempo Está bien que tú lo hagas distante Pero en realidad tú eres un farsante Tu copia, pero tú no eres cantante Y yo creo que Osunda para ti te escribió el farsante Y yo mato a estos fallajes Te digo porque yo soy bueno, porque no le tengo miedo al fracaso Tanto así que yo escribo y canto Y si tú me tiras con mentiras, con mentiras me levanto Yo lo que veo es que del traño tú estás hueco Que tu camino no es recto, que es muy hueco Mano, no eres bueno de hecho Yo soy una copia y tú eres mi eco Yo veo que empezaron, se están tirando Y yo me pienso, ¿en qué se están inspirando? ¿Por qué empiezan de una tirando? Si apenas se están conociendo y están cristaliando ¡Suéltale! Pero, ¿cómo tú hablas de amigo? Si tu amistad no vale nada Me hablas de amigo en la mamagüevada Cuando yo te ayude, tú me lanzaste la gas ¡Dale! Estos a mí me nombran Hablando de que él es el eco Para mí, todos ustedes son mi sombra Así sigo rapeando Y con la mierda que me tiran Con la mierda que me tiran, la ando tirando ¡Suéltale! Se van a ver más de pico Que yo no puedo contar contigo Dice que yo soy tu enemigo No sé cuándo te dije que tú eras mi amigo ¡Ok! Que la creo que la acabaste de ser amigo Y el pana te la sacó en cara Que no es tu amigo, sino tu enemigo ¡Ok! Y te la vivo Y aquí toda ninguna te la escribo ¡Dale! ¡Otra no! Me hablas de su fantasía Me hablas de lo métrico Y de tu tecnología Me hablas de eso, porquería ¡Claro que me diste una amistad Una amistad llena de hipocresía! ¡Ok! Sí, yo ri mi la calzo Para que tú veas todo lo que traen estos hipoputas Malditos todos los falsos Pero bueno, así Es que sea que somos iguales Ahí está la diferencia De los falsos y de los reales ¡Y de los reales! Oye, en el sistema Y tú que hablas tanto de las mismas rimas Que siempre quemas Por eso es que si en tu mente tienes un dilema Me di mi amistad Que no la aceptaste fue tu problema ¡Última! Fue tu problema Y que en la plaza toda tu larga quema ¡Oh! Y te vengo a la final de la escena Y tú, crack, cállate la boca Que huele, huele, huele ¡Quien, po! ¿De qué llegaste hasta aquí? Vacílate el contenido de la Miranda Lee Que está increíble Y suscríbete a nuestro canal de YouTube No olvido nada de lo que viví tan pronto Tantas historias que fluyeron Sobre un bombo Y dime tú Si no hay peso sobre hombres Así es